Elio Elio Excuse me, do you have a lighter? Sorry, I don't speak Spanish If I'm going to put all those bags So you think? These are 90,000 Do you want to play the game? Do you want to play the game? How can you leave me? It's the only thing I have In La Habana, they say that when you get to the end you can hide or save your last moments I 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 Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist Valentin Si? Es tu hija Que? Para mi? 10 dólares Voy a pagar el taxi Hold on Tu mamá no sería capaz de dejarte aquí, no? O si? Llora Me escribí la carta Te mando un beso desde L.A. Que quiere decir L.A.? Pues, la alberca, no? Que voy a hacer yo con una chamaca? Popo, Popo De que voy a vivir? Represa En una de esas te me voy a tener que poner a trabajar Te da miedo? Cómo crees? Estoy concentrando Ready Dile que sí He's ready Enjoy yourself, ma'am Dice que te diviertas And... action! Shop! Shop! Que no pongas cara de miedo, palo Vamos a tener que hacer otra vez Action! No! Mira Maggie, carta de mamá Si! Querida Maggie Describo a bordo del submarino nuclear Pancho Villa II Maggie tiene problemas por vivir en un mundo de fantasía My mom bought it for me from the moon Que paso realmente con la mamá de Maggie? Se fue a pagar el taxi Mis amigos dicen que mi mamá es como Santa Claus Porque nunca la he visto Necesito que me ayudes Maggie tiene que conocer a su mamá Número 13, por favor Your name please George Next ¿Jugamos? Sale Soy la mamá de Maggie ¡Ya viene mi mamá! ¡Ya viene mi mamá! He's the bravest guy on Earth ¿Por qué me la quieres quitar? Porque es mi hija Quiero vivir contigo toda la vida Hola ¿Cuándo bajas a checarme la coladera? Después A esa señora se le tapa muy seguido la coladera, ¿verdad? Ajá Ajá Doy un paso hasta el mar Me voy volando Me voy volando La vida para mí en ese estado La vida así no es digna Tú estás ahí sentado A menos de dos metros Pues para mí Esos dos metros Es un viaje imposible Ajá Ajá Usted es Ramos San Pedro, ¿verdad? Yo tenía ganas de llevarlo. Estrella tiene 16 años, Carmen tiene 15. Su padre es el barquero de la isla. Viven a unos 3 kilómetros por carretera. La noche que desaparecieron, volvieron andando de la feria. Una vecina las vio subirse a un coche. Fue la última persona que las vio. Este sitio se traga a la gente. Un día estás, hasta que de repente desapareces. ¿Quién fue? No lo sé. Usted no sabe cómo se organizan aquí las cosas. Y sí que lo soy como en todas partes. Para mí esto no es un castigo, yo no quiero ser un héroe. Ya me habían dicho que usted daba problemas. ¿Y qué más has escuchado? ¿Ustedes saben por qué están aquí? No, a mis hijas no le importan a nadie. Así que no me vengan con historia y encuentrenla. ¿Qué está pasando, Rodrigo? Creo que hay alguien más. No sabes nada. ¡Nada! ¡No te acerques! ¡Quieto! ¡Dena! ¿Qué hay, Charo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Deberías salir más. Conocer gente. Pasártelo bien. Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía. ¡Cállate, cállate! ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. ¿Qué coño está pasando aquí? Tú ayúdame a encontrarlos. ¿Qué coño está pasando aquí? . Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Roe. Vale, vale, vale. Está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? No, yo es que he intentado... ¿Usted ha intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso? ¿Qué acabo de oír? Álvaro, te comportas como un inmaduro y no te das cuenta. Si no tienes talento para escribir, no escribas. ¿Usted no cree que tenga talento, no? No, Álvaro, lo que yo pienso no tiene ninguna importancia. Vivir, mirar y escuchar. Disculpe, llevo mucha prisa, es que me gustaría enseñarle algo. ¿Una novela sobre un edificio? Bueno, sobre personajes. Quería preguntarle por los vecinos. ¿Le guste un poquito a cotilla, no, don Álvaro? No, no. Tiene un montón de dinero. Se lo habrá ganado cobrando una pensión de lujo por militar franquista. Mientras tanto, tú te quedas en el paro y puede que vuestros hijos no tengan que comer mañana. Sí van a tener. ¿Y cuál es el plan? Manuels pensaba dejar vivir a los personajes. ¡Nada! No, no digas que no hice nada, ¿ok? Yo quiero escribir literatura de verdad. Dame una escena. Dame una puta escena, por favor. Es que yo no he visto en tres años una línea de algo que ha pasado. Cuénteme usted cómo se hace una paja. Cuénteme usted cómo me odia. ¡No!